Pero nosotros nos encontramos con una grata sorpresa, porque quien ha recibido su certificado de MOSA, en este caso, es Mari, nosotros la conocemos como Mari, María Cayú, a quien la felicitamos. La hemos visto realizando distintos trabajos en distintos momentos y por muchos sectores, variados. Ella también es tapicera, se ha recibido de tapicera en estos cursos que brinda el municipio a través del CFI y la Fundación ASIS, ahora se certifica de MOSA. Mari, felicitaciones y hablar contigo realmente es para poner en valor esta condición que vos tenés de seguir sumando, de salir adelante, de ponerle siempre el pecho a la situación y, en este caso, buscar mejorar como MOSA. Sí, buenos días. Bueno, estás muy nerviosa, ¿sí? A ver, contanos por qué se te da, ya hiciste varios cursos, los tenés aprobados, ahora el de MOSA, ¿por qué? Y bueno, yo trabajo en turismo y, bueno, esto me gusta, me gusta relacionarme así con el público, pero bueno, así que para... me capacité para poder, bueno, tener un título y, bueno, poder hacer, ejercer lo que me gusta, ¿no? Porque hace mucho tiempo andaba buscando... Cambiar de rubro, quizás. No sé si cambiar de rubro, pero es algo que me gusta y, bueno, no sé cómo llamarle. Bueno, te conocemos desde que nos preparabas los panes caseros, cuando estabas allí en el Deliberante, ahora en la oficina de turismo, pero también pasaste por distintos rubros de la gastronomía. Contanos cómo fue ser bachera, ayudante. Bueno, cuando yo no tenía trabajo todavía, cuando no trabajaba en la municipalidad, yo empecé trabajando cuando era la pizzería El Rizo, en la esquina donde ahora es una cervecería. Ahí fueron mis primeros pasos por la gastronomía. Comencé como bachera, ayudante de cocina y, bueno, cosas que me gustaban, y bueno. Y ahora que tenés el certificado, que recibiste la capacitación correspondiente de lo que venías haciendo a lo que vas a poder hacer, ¿te cambió algo la historia? Sí, aprendí muchas cosas y, bueno, sobre todo tuvimos un profesor, un capacitador, que, bueno, la verdad que nos dio otro punto de vista para poder mirar esto. Sobre todo tips, que por allí uno no tiene incorporado y la mirada de alguien que lo hace profesionalmente y está dedicado a esto, puede ayudar a mejorar el trabajo que uno ya viene haciendo, ¿no? Sí, fue un lujo tener al profesor y, bueno, todas las cosas que nos enseñó. Y yo agradezco a mi jefa, Sofía Cerov, y a mi jefe también, a Bruno, que fueron ellos también los que me instaron a que haga esto, ¿no? Porque yo siempre ahí en mi trabajo ando con una bandeja. Así que, desde ya muy contenta, estoy muy nerviosa y tengo mi profesor. Sí, es una presión extra, las cámaras, la radio y el profesor. Pero bueno, Mari, quiero felicitarte porque te lo mereces, porque te conocemos hace 10, 12 años y sabemos que esto que decíamos al principio, siempre emprendiendo y siempre para adelante. Este certificado que tenés ahora, ¿sentís que te puede abrir la puerta a conseguir otro tipo de trabajo, quizás a contraturno en el municipio? Puede ser, sí. Esa es mi idea, mi meta. Y, bueno, agradecer a mucha gente, agradecer a ustedes que siempre es muy buena onda y agradezco a todas las personas que me dan aliento para seguir, para seguir y, bueno, más allá de lo que me ha pasado, ustedes saben las cosas que he pasado. Y, bueno, siempre el de arriba me da fuerza para seguir y nunca bajo los brazos, nunca he bajado los brazos. Así que, nada, estoy muy nerviosa. Bueno, gracias y a disfrutar. Gracias. La palabra de...